Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y su rostro era como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y su rostro era como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y su rostro era como ruge un león y cuando hubo clamado siete torénos enacted a Cadre ¡Gracias! 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 Y el ángel que vi el piso de mares en la tierra, levantó su mano al cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!